Desde hace dos años que estamos trabajando fuerte, yo creo que el 2015 va a ser un muy buen año. Este año los proyectos productivos tienen que crecer, como tenemos un crecimiento demográfico, las propuestas educativas tienen que crecer. Si nosotros queremos tener una sociedad con pleno empleo, tenemos que hacer desde educación propuestas que tengan que ver con eso. Desde nuestra gestión y pedido por el Intendente Pulti, llegar con propuestas que tengan que ver con oficios a los barrios, desembarcar con nuestras escuelas de artes de oficios o con proyectos productivos que tienen que ver con los planes educativos barriales, pero que realmente a la gente les sirva. Este año, en el 2015, estamos creando el Consejo Educativo Empresarial, en el que nosotros tenemos mucha fe puesta en eso, porque consideramos que trabajar con las cámaras, trabajar con los gremios, que son los que realmente saben lo que se necesita como futuro empleado, es acercarnos a nosotros a la realidad. Y nos parece que eso nos va a dar buenos frutos. ¿Cuál podría ser alguno de los ejemplos de proyecto productivo que se van a implementar este año? Mire, estamos trabajando en algunos barrios desde hace años, Barrio Las Heras, Barrio Las Américas, Belisario Roldán. Este año vamos a trabajar con proyectos productivos que tengan que ver con metalúrgica, de hecho, la gente de ADIMRA, que es la Asociación de Empresarios Metalúrgicos, nos ha aportado cosas muy positivas en el 2014, en este año 2015. Estamos haciendo cursos de introducción a la metalúrgica, cursos de soldadura simple, cursos, ya que son más complejos, de soldadura especializada. Pero los resultados del 2014 son muy alentadores. Todos los participantes de esos cursos consiguieron empleo, y eso es lo que nos interesa a nosotros. Gracias.